Hola amigos de YouTube y de Facebook Aquí les traemos una cancioncita para el Día de las Madres La canción se llama Cariño sin Condición Hay muchas personas que la canta Pero a mi me le pidieron también que le hiciera mi estilo Para que se le hiciera más fácil Para que la canten ustedes También los que no tienen con quien acompañarse Con una guitarra o un acordeón También un bajo quinto La pueden cantar ustedes solos con su acordeón Acordeón de Sol La canción se llama Cariño sin Condición Vamos a tocarla y ahí te la explicamos Ahí está, facilita ¿ok? Vamos a explicarla Empezamos aquí Si pueden hacer esta apoyatura Este deslito aquí Se oye un poquito bonito Esto sí Aquí con los tres dedos para que se vea mejor Si no puede, pues no más con dos ¿ok? una vez más Y luego Si pueden hacer esto Esta apoyatura aquí Si no, pues no más hagan así Y aquí ¿ok? entonces hasta aquí vamos aquí Y luego ¿ok? entonces ¿ok? entonces Y luego ¿ok? Y luego desde aquí ¿ok? Otra vez Y luego Y luego ¿ok? La última Y luego Y luego Para completar la introducción Vamos a hacer esto Que salga más o menos así Y al final Y al final Sus acordes ¿ok? Entonces ¿ok? ¿ok? La última vez Este pedacito Sobre todo Aprendenselo mucho Porque veas Que más vamos a usar Para el adorno de primera Ok Y adorno de segunda Y adorno de segunda Nomás vamos a poner este Bien facilito ¿ok? Aquí Ok Empezamos Dice A mi madre Y dos La trama Que tus senos Ardiaste Mi tierna Juventud Así facilito ¿ok? Otra vez Si lo quieren un poquito más complicado Se lo voy a poner así Para los que la quieren un poquito más complicado ¿ok? Que dice Mi tierna juventud La última vez Los que la queremos facilitan Vamos a hacer esto ¿ok? Bueno Vámonos A mi madre Y dos La trama Que tus senos Ardiaste Mi tierna Juventud Adorada es la mañana Reina Madre Soberana Para mí Todo Eres Tú ¿se fijaron? Ya lo habíamos visto Fue parte de la introducción Ok Continuamos Ya casi no vamos a parar Porque ya tenemos los adornos Yo creo que vamos a parar Para la preparación Y para El final Entonces Continuamos Eres arcángel divino Que alumbrarás mi camino Con todo el corazón Eres ángel de mi vida Dulce madre enternecida Tú me das Tu bendición Ahí vamos a poner la preparación Si la quieres más fácil Podemos hacer esto Lo que es más Sácalo así Más fácil Y ya lo molestemos ¿Verdad? Y queda más fácil Nueve más Entonces ahí va Dice Desde madre enternecida Tú me das Tu bendición Vengo a ti Mi madrecita Aquí en do No más Es tercera No más esto Para más facilito No más eso Ok Vengo a ti Mi madrecita A rendirte adoración Porque solo tú me brindas Cariño Sin condición Y luego otra vez La introducción Continuamos Es por eso que te adoro Como el mágico tesoro No se encuentra más Cariño tan verdadero Y tan puro Y tan sincero Como el que tú a mí me das Ok Lo es tan seguro Y convencido Que tan solo tú eres Mi abrigo Y mi vida Y mi dolor Y lo digo Y lo digo sin alarme Las caricias de una madre Ay no es falso No es falso el amor Ya lo habíamos visto Vuelvo a ti Mi madrecita A pedirte adoración Porque solo tú me brindas Cariño sin condición Terminamos así Ok Ok Ahí quedó Cariño sin condición Acordión de sol Y tono de sol Saludos a todos Y hasta la Bye 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 K ¡Gracias!